Ya se viene el segundo Play2Hydro de Wild Forest. En este video te voy a dar toda la información de cómo se van a convertir los tokens, de qué va a pasar con las tropas que estuvimos generando hasta ahora y te voy a compartir también un equipo que la está rompiendo hoy en día. Empezamos. Interesante. Interesante. Cryptogamers, empezamos con el video y lo primero que vamos a hablar es sobre el nuevo Play2Hydro que va a estar lanzando Wild Forest, ya que hace un tiempito lanzó el primero que estuve promoviendo en mis redes sociales, que quedé aproximadamente como en el top 1600 y aquí ya está dando la última oportunidad para la temporada 2 del Play2Hydro de Wild Forest, que está bastante bueno. Aquí vamos a ver toda la información. Entonces, ¿qué se vendrá en esta segunda temporada del Play2Hydro? Y aquí dicen que van a hacer un lanzamiento del juego. En este lanzamiento del juego, estas unidades betas, estas unidades de paquetes y de cosas que nosotros obtuvimos, que por ejemplo, o lo obtuvimos dentro de un paquete o lo compraste dentro del marketplace, ya lo vamos a poder utilizar. Hoy en día, si nosotros entramos a playwildforest.io, en mi caso, yo tengo algunas unidades NFTs. Estas unidades, si yo veo en Inventory y veo en la sección de unidades, están las unidades que están dentro del juego y están las unidades que están en la mainnet. Bueno, aquí ya me tengo que conectar y todo esto no lo voy a hacer. Pero están las unidades que están dentro del juego, que son las que fui sacando dentro del juego normalmente desde la Season 1 de Wild Forest, cuando el juego era un beta. Y están las unidades que están en la mainnet, que yo puedo vender, por ejemplo, en el marketplace de Sky Mavic, si a mí me da la gana. Bueno, estas unidades en la mainnet no se pueden utilizar. Y desde cuando se lancen la temporada 2 de Play2Hydro, ya se van a poder utilizar, ya que van a lanzar el juego y ya va a estar disponible todo lo del juego. Pero estas unidades que están en el juego no es que se van a convertir automáticamente en unidades libres o en las unidades que van a estar en la blockchain y ya tú la vas a poder vender. Va a haber una especie de conversión que ya te dicen por acá abajo que todavía no van a revelar cómo funciona esto, pero más adelante van a estar dando la información. Entonces, ya esto nos da cuenta, o sea, yo me doy cuenta con esta información que obviamente esas unidades seguramente van a ver un tipo de cambio. Un arquero que está dentro del juego seguramente no va a ser un arquero 100% en la blockchain, sino que va a ser un pedazo de arquero y capaz tiene 5 arqueros y esos 5 arqueros se convierten en un arquero en la blockchain. Algo así me imagino que van a estar haciendo. O estas unidades beta te van a servir para algo, pero no van a ser unas unidades que están en la mainnet. Esto es muy importante que esté claro. Y después te hablan del WF y ya te dicen que este WF que nosotros estuvimos obteniendo en esta Season Beta, que es en donde estuvo Wild Forest, no van a ser 1 a 1. Literalmente, yo tengo 640 WF que obtuvo dentro del juego, no va a ser 1 a 1, sino va a ser 4 a 1. Entonces, en mi caso yo tengo 640 tokens entre 4. Yo voy a tener, en realidad son 160 tokens del juego. Aquí ya te hablan un poquito de cómo vas a poder verlo y cómo lo vas a poder convertir. Esto me imagino que más adelante van a dar más información sobre este tipo de cosas. Y bueno, ya aquí te hablan un poco de que van a haber un Battle Pass, que este Battle Pass se va a pagar con este WF. Obviamente el WF on-chain, el que está en la blockchain, no este WF que estuvimos sacando en estos días de beta. Vamos a tener que convertirlo. Pero se ven a venir bastantes cosas nuevas. Aquí, sencillamente, nos están dando un poquito más de información. Falta poquito para el Play to Airdrop. Me imagino que apenas terminé esta Season, ya van a lanzar el Play to Airdrop con el lanzamiento del juego completo y todo eso. Así que va a estar bastante bueno. Voy a estar ahorita mostrándoles la estrategia y la composición que estuve viendo hace unos días que me llamó bastante la atención y que les quiero compartir a ustedes. Y bueno, ya estamos dentro del juego. Debense cuenta que yo tengo 35 WF. Como les dije, esto no va a ser 35 tal cual, porque todavía estamos en la fase B. Apenas lancé en el juego, esto va a ser 35 entre 4 prácticamente. Entonces, bueno, ¿cuál es la composición que yo estuve viendo? Ahorita, esta es la composición que yo siempre estuve utilizando, que son mis tropas más altas, la que me está funcionando mejor. Pero lo que estuve viendo es una persona que llegó al Top 50 utilizando una composición de este estilo. Estaba utilizando este, que lo que hacía con esto es, le permitía sacar bastantes esqueletos. Y utilizaba este arquero o este chopper, el Shotguner, que tiene una habilidad especial que permite estunear a su contrincante. Entonces, prácticamente mientras van pegando, este va a estar estuneando al contrincante por unos segundos y hace que no le pegue prácticamente y hace que avance mucho más rápido la partida, obviamente, porque prácticamente no los matan. Y mientras ellos están haciendo bastante daño y el otro no se puede mover. Está súper bueno, me pareció bastante increíble. Mi composición o estos que yo tengo, de darse cuenta que ahorita los tengo bastante bajos. Bueno, voy a ver, este lo puedo subir a nivel 6. Lo tengo nivel 6 y nivel 7. Y ahorita estoy en el Top 632. Entonces, seguramente me voy a complicar un poquito la vida, pero quiero mostrarles un poco cómo es que funciona esto para que ustedes lo tengan en cuenta. Lo tengan en cuenta. Y algo que ellos, él también utiliza, esta persona, ahorita les voy a mostrar quién es para que lo tengan presente y puedan ver el video tal cual. Algo que utilizan es a esta unidad y utiliza también a este gordito que está por acá. Yo voy a utilizarlo de esta forma, voy a jugarlo así, pero la estrategia en sí, como para que la comprendan, es empezar a sacar a estos shotgunners lo más rápido posible para empezar a estudiar al contrincante y después sacar a estos esqueléticos e ir conquistando lo más rápido posible los diferentes terrenos prácticamente para acercar al contrincante y que él no pueda avanzar. Y nosotros con esto, prácticamente, ganar la partida. Esa es la idea, ¿no? Y después, bueno, si en tal caso se alarga un poco, bueno, es ahí donde pasamos a esta segunda parte en donde están estas tropas que nos pueden ayudar a hacer un poco de support y esta última tropa, ¿no? Pero la idea es ganar la partida con estas tres que están acá. Vamos a ver si lo podemos lograr. Vamos a darle clic y vamos a empezar una partida. Y bueno, nos agarró alguien. Vamos a ver qué tal. Vamos a sacar. Estoy un poco nervioso porque literalmente estoy jugando, siento que estoy jugando como con unos equipos que no están tan buenos. Voy a sacar estos dos. Vámonos para acá. Vamos a ver qué se puede hacer. Este equipo es muy, muy agresivo. O sea, tenemos que ir sacando... Uy, vámonos para acá. Tenemos que ir sacando lo más rápido posible estos shotgunners y vamos a ir presionando una vez, ¿no? En este caso ya podemos ir a presionar para acá. Y mientras, vamos a ver si podemos sacar este otro shotgunner. Ya tenemos los shotgunners afuera. La idea es ir presionando, ¿no? Ya tened en cuenta que aquí ya estamos... Este no se puede atacar. Es ir dominando lo más rápido posible. Y aquí estamos dominando. Ya podemos sacar estos esqueletos. Estos esqueletos. Vamos a ir dominando lo más rápido posible. Esta persona quiere irse para... Vamos a intentar matar por acá. Voy a ir con un esqueleto para acá para empezar a dominar. Mientras, con estos... Yo me voy a ir para acá. A presionar. Uy, uy, uy. Sacaron aquí... Ajá, vamos a intentar. Vamos a meterlo acá. Vamos a intentar. Vamos, 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 vamos. Lo bueno de estos shotgunners es que como que presionan, ¿no? Para que son muy nivel bajo, ¿vale? Ya se me está complicando un poquito. Algo que yo me estoy viendo es como que ya... Al final se me... Yo creo que la tenía ganada y al final yo mismo me complique la partida, ¿no? Ok, vamos a seguir sacando el shotgunner. Todavía no me voy a llevar por vencido. Voy a intentar subir esto de nivel un poco. Aquí. Es que se complica horrible porque obviamente me lo mata en dos segundos, ¿no? Me lo mata en dos segundos tal cual. No, ya. Esta partida está... Está dominada. No me fue tan bien en esta, pero bueno. Dense cuenta que comenzando... Imagínense que... La verdad es que yo creo que se me complicó bastante también porque son niveles bajitos y esta persona... O no sé si capaz... Yo tuve que adelantarme y matar a este... A esta torre antes que sacar a este... A este tanque. Porque la verdad es que el tanque se me complicó un montón. Pero dense cuenta como yo comenzando pude arrasar y empezar a capturar las diferentes torres, ¿no? Solamente que después me complicó bastante este tanque. Y la verdad es que tampoco tengo demasiada experiencia jugando esta composición, ¿no? Pero vamos a ver otra segunda partida, a ver cómo nos va. Ok, nos agarró otra segunda partida. Vamos a ver qué tal. Seguimos aquí con la presión. Aquí voy a sacar estos dos. La idea es sacar los shotgunners lo más rápido posible. Y ya. Vamos a terminar de llegar aquí y vamos a llegar acá, ¿no? Vamos a sacar este tercero. Vamos a intentar presionar de una vez. Otro shotgunner. Mira cómo se queda pegado, qué loco. Ok, yo creo que en esta sí la estamos dominando un poquito mejor. Ya tenemos los cuatro shotgunners. Vamos a matar a este que es la que pega como más duro. Ya está muerto. Ahora vamos a matar esta. Y vamos a ir dominando. Perfecto. Vamos a sacar otro acá y vamos a matar a este. Y ya te doy cuenta que ya esta partida si nos salió un poquito más. Ok, perfecto. Vamos a sacar. Ya tenemos los tres. No. Es una locura. Dense cuenta lo rápido que avanzamos y ya ganamos la partida, ¿no? Aquí vamos a matar a este que está acá. Aquí los shotgunners vamos a seleccionarlo. Y ya se vence. O sea, esta sí nos salió. Esta sí nos salió. Vamos a jugar una tercera. Vamos a jugar una tercera que me emocioné. Me gustó. Dense cuenta que estamos jugando con... Hay que caer en cuenta qué es lo que estamos haciendo aquí. Estamos en el top 627. Tampoco es que estamos demasiado bajos. Pero estamos en el top 627. Y estamos jugando con un equipo que tenemos un nivel 6, un nivel 7. Y bueno, este que es nivel 11 que salva la partida. Pero prácticamente no estamos utilizando ninguna de estas cosas. Estamos jugando con esto que estamos acá. Con esto que está acá. Y acabamos de ganar una partida. Para que vean un poco lo que es esta composición. Vamos a ver qué ponemos por acá. Perfecto. Vamos a jugar esta tercera partida a ver qué tal nos va. Comenzamos la tercera partida y vamos a ver qué tal. Aquí vámonos otra vez haciendo lo mismo. Vamos a seguir. Vamos a sacar estos Shotguner de nuevo. Vamos a ver cómo hacemos las cosas. Aquí avanzamos. Aquí hay que sacarla. Aquí yo me dormí un poquito. Tenía que crear esta. Voy a sacar esta que está acá. Y vamos a empezar a sacar esto para proteger un poco. Perfecto. Uy, no se me salió el Shotguner. El primer Shotguner. Vamos a ver. Ahora aquí. Uy, pero no me salen. No me salen. No me salen. Estoy como yo gafiándole a ellos solo. Ok. 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 Vamos a las Shotguner. Vamos a los Shotguners. Ok, ya se están quedando pegados. Ahora sí vamos a arrebatarnos acá. Vámonos por aquí. Es que es una locura lo rápido que sacan. Es una locura lo rápido que es este mazo. O sea, es una locura lo rápido que es este mazo. Porque estos Esqueletos también pegan una locura. Ok, ya tenemos los cuatro Shotguners afuera. Nivel 7 y todo. Se rindieron, señores. Está funcionando en el Top 600. La verdad es que es una locura. Y bueno, la verdad es que quisiera seguir jugando. Pero tampoco quiero hacer el video que se haga eterno. Me gustaría saber qué piensan. O si les gustaría que capaz haga más live. O que haga un streaming jugando esto. Que la verdad es que me llama bastante la atención. Este juego me encanta. Me gustaría saber qué piensas. Me lo deja por acá abajo en los comentarios. Y ya sabes que si te interesa el tema de los juegos NFTs. De las criptomonedas. Te recomiendo que te suscribas por acá. Y te voy a dejar otro video por acá. Para que sigas profundizando. Mi nombre es Antonio Rodríguez. Y espero verte en el próximo video. Chao.